Y ella no conoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué el oro y la plata que ofrecía a Baal. Pero yo la atraeré al desierto y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en aquel día de su subida de Egipto. Y me llamarás mi marido y nunca más me llamarás mi Señor. En aquel tiempo quitaré de la tierra la guerra y te haré dormir segura y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré en juicio, justicia, benignidad y amor. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Dios. Te desposaré conmigo en tu amor como ayer, como antes de embriagarme con el vino de otra vez. Te amaré porque tú me has esperado siempre amándome. Tú me has seducido y atraído hasta ti. Has sido tú, quien ha derramado todo el amor, quien me ha cautivado con pasión, devolviendo el gozo a mi corazón. A ti me unirás en justicia y en fidelidad, en espíritu y en verdad. Te conoceré a ti, mi Dios. Volveré al primer amor, aquel que fuerte es, fuerte como la muerte y que no se puede acallar. Te cantaré como en los días de mi juventud, como en el día en que me diste libertad, Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién me ha derramado todo el amor? ¿Quién me ha cautivado con pasión? Devolviendo el gozo a mi corazón A ti me unirás En justicia y en fidelidad En espíritu y en verdad Te conoceré A ti Dios En justicia y en verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!